mensajes de los ángeles para ti ángel dijeón más consejo de tu ángel y decreto para la riqueza y abundancia ya sabes que al compartir este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel dijeón y te dice se te han dado todas las oportunidades para ajustarte y prepararte así pues debiera ser capaz de seguir adelante sin ninguna dificultad es cuestión de conciencia de ser capaz de elevar tu conciencia y de adaptarte a todo lo que está ocurriendo las almas que transitan en la tierra con la misma energía son afines y se atraen entre sí por eso cuando alguna persona cambia de vibración no es posible retenerla a tu lado en tu vida a las personas entrarán y se quedarán en algunas y muchas otras marcharán sin tan siquiera poder entender el porqué no busques una explicación porque la respuesta está en la energía en el tipo de vibración en el que se mueven todas las personas el mensaje de hoy del ángel dijeón te dice hoy te encontrarás en un estado de confusión amorosa no sabes qué hacer con respecto a una situación que te está afectando sentimentalmente esta relación la relacionas con otras relaciones anteriores y no terminas de estar totalmente feliz tienes que aprender a soltar situaciones del pasado que no te permiten avanzar hay personas dentro de tu familia que sin estar presente te hacen daño porque se lo permites dejando que su energía te afecte y no debes permitirlo de la mano de tu ángel hoy te liberarás de esas cadenas que tienes y vas a renovarte haciendo que sea el inicio de una vida maravillosa y llena de triunfos tendrás que estar pendiente de algún compañero en tu puesto laboral que desea saltar sobre ti y tener tu puesto a toda costa debes estar controlando esta situación hasta averiguar de quién se trata y poner las medidas oportunas evita sufrir cambios bruscos de humor y aprende a gestionar las emociones que durante toda la semana la tendrás como una montaña rusa debes ser feliz a pesar de los acontecimientos y no dejarte influenciar por nada ni por nadie hoy tu ángel te dice tendrás la aprobación de los miembros de tu familia para realizar eso que tanto deseas deberás medir muy bien las consecuencias que te pueden traer y tomarte un tiempo para reflexionar sobre ello estar disgustado no te conduce a ninguna parte deberías trabajar más tu estado de ánimo intentar estar en la misma frecuencia de vibración todos los días y no dejar que los problemas ajenos te afecten en la salud hoy presta atención a las piernas y manos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria en dije un punto net para entender todas las enseñanzas del maestro jesús decreto para la riqueza y abundancia yo soy próspero yo soy abundancia infinita gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante nueve días abrazos de luz a tu alma hasta mañana